Sake casero que seca la barriga de verdad. Vea cómo estas recetas son fáciles de hacer. ¿Qué son los batidos? Saque para adelgazar. Aprenda algunas recetas que son muy fáciles de hacer. Mezcle todos los ingredientes y bata en la licuadora. ¿Qué son los batidos? Frambuesa, Dietolite, 01 cucharada de postre de miel, 1 rebanada gruesa de sandía con semillas, 100 mililitros de yogur natural desnatado, 1 cucharada de leche desnatada en polvo. Sake de fresa, 1 cucharada de postre de miel, 10 fresas medianas, 1 cucharada de leche desnatada en polvo, 200 mililitros de yogur natural y desnatado, 1 pote de gelatina Dietolite, sabor frambuesa, hielo al gusto. Sake nutritivo, 1 barra 2 manzana, 1 vaso de leche de soja, light, 1 cucharada de avena en copos finos, 1 barra 2 banano, 1 barra 4 papaya, 1 cucharada de postre de linaza, 1 barra 2 cucharada de postre de miel. Sake de manzana, 1 manzana, 100 mililitros de leche desnatada, 1 cucharada de postre de miel, 1 cucharada de linaza. Sake de banano, 01 ciruela negra, 100 mililitros de leche desnatada, 1 cucharada de miel, 1 banana. Sake de papaya y piña, 02 rebanadas de papaya, 03 rebanadas de piña, 12 tazas de agua helada, 1 cucharada de café de levadura de cerveza, 1 cucharada de copos de arroz. Sake mixto, 4 fresas, 01 pera, 200 mililitros de yogur natural desnatado, 2 cucharadas de avena en hojuelas, 1 castaña de para, 01 sobrecito de edulcorante en polvo, 1 barra 2 cucharada de hojas de menta. Sake de chocolate, 2 cucharadas de chocolate, 1 banana, 100 mililitros de leche desnatada, 1 cucharada de postre de linaza. Sake de papaya, 1 cucharada de linaza, 1 cucharada de miel, 1 barra 2 papaya, 100 mililitros de leche desnatada. Disfrute de cada una de estas recetas de saque para adelgazar y todos sus beneficios y nutrientes.